El Centro Stars Gymnastics de Coatzacoalcos se alista para participar en el Campeonato Regional de Gimnasia Artística Femenil con sede en Boca del Río, del 26 al 29 de septiembre. 12 alumnas de la agrupación de niveles que van del 3 al 5 estarán en la competencia avalada por la Federación Mexicana de Gimnasia, aseguró su directora Michelle Lozano, quien dijo que esperan resultados positivos. La verdad esperamos buenos resultados, ellas están dando lo mejor de cada una para que les vaya bien, para algunas es el primer campeonato que van a hacer y para otras ya están repitiendo, llevamos 12 niñas de niveles del 3 al 5, o sea esperamos eso de ellas y realmente nosotros las motivamos a todas por igual para que pues logren, o sea ellas tienen un sueño que es triunfar en la gimnasia y eso tratamos de lograr nosotras como maestras, apoyarlas en su objetivo. Guadalupe Gómez, Yabril Escobar, integrantes de la delegación, corrigen diferentes aspectos rumbo al certamen de la región 5, que congregará a distintas academias locales de Quintana Roo, Campeche, Yucatán, Chiapas y Tabasco. Ahorita estoy realizando mortales porque son lo que la maestra y yo sentimos que es lo que más fallo y pues quiero ir bien preparada a la competencia, por eso es lo que más estamos entrenando. Bueno, pues rutinas de barra, piso, viga y salto, que lo tengo que hacer muy bien para pasar de nivel. Luego de cumplir con este compromiso, la organización se trasladará a Cancún para afrontar la 14ª Copa Yilín del 1 al 6 de octubre. Enrique Martínez, CRTV, Más Deportes.